Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque se da multado Y vamonos todos con el baile costeño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 O cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll Son ritmos que todos faltan Esquivo esta canción que sale del corazón Porque los países son hermanos El merengue es de mí, la salva de Brasil Y el flamenco que viene de España Es música para cantar, es música para bailar Y no parece bailar, vamos a seguir Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, y sigan bailando Suban la radio, suban la radio Suban la radio Que suban la radio Impatmusic arroba hotmail punto com De pie que al vecino Suenen los pitos, suenen los pitos Suenen los pitos Que suena el lopito Hagan la clave, hagan la clave Hagan la clave, hagan la clave Que hagan la clave Vaya, las palmas al ritmo Mega Descarga Desamor Vol. 4 Y va a pasar Y va a pasar Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Que me estoy quemando Grita, mira y queda Que me estoy quemando Y este es el pasito Impact Music Evolution Mega Descarga Desamor Vol. 4 Impact Music Arroba Hotmail.com Yo, yo quiero que te voy a ir en la cintura Verde en la cintura Realidades Gracias por ver el video.